Música Yeah, yeah, mano, 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 mano arriba Con el final, mano arriba Ya voy, ya voy, como dicen 3, 2, 1, tiempo Más lleno, más rap, siempre encima de la pista Me avergüenzas a mí, me avergüenzas a tu frita Y me ponen arte encima de la pista Una buena pintura no dictamina a un artista Esta es la cosa que yo siempre suelto Y en la música de la muerte al tiro te envuelvo Mira, 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 tu destino es absurdo Fan, 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 soy un asesino suelto De una película de tipo de arte Vengo a ganar de siempre encima del parque Porque yo soy mejor en todo este under Yo soy un artista de esos tan infames Que son vanguardistas al momento Y en la base entro y demuestro el talento Que diferencia a un artista de un inepto Que a la base sí le ponen sentimientos Y siento todo lo que quiero Lo tramito desde el cuerpo Tramado mi alma y mi conocimiento Perdiste la vida y perdiste lo que quería Solamente por un punto de aburrimiento Me parece mal ¿Qué te pasa? En la base yo siempre conecto Esta es una película ridícula Pero te saqué la chucha y no tenía Y todo plequería ¡Bien! Fue fuerte, brazo cabrón En los primeros minutos de este bucado A la vitoco Vuelve al pato Esperame, espera Esperame Vuelve a pres fire Manos Esta está de frente Vuelve a pres fire Ya, tempo no mata Ah pero antes no mataste ¡Qué mancha! ¡Kidauro! ¡La tres será de la vitoco! ¡Explosión, tráfico y armas! Un minuto con esas tres palabras ¡Explosión, tráfico y armas! Manos, 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 manos arriba Apoyamos, vamos, cabrón, manos arriba Ya, 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 ¿y cómo dices? 3, 2, 1, yeah No me quedo en silencio Prefiero decir las palabras con razón Y con razón es mi tan malo Yo te cago, no afalo La otra palabra no la había cortado Ahora no me regalo Es un regalo el arte que puedo contrastarte Si quieres te regalo un gramo Aunque no servía a medias en un secreto Si quieres cada vez que hago rap yo le meto No me hablas de que quería y un concreto Porque la pasta base no es lo mío Así yo lo meto Porque no quiero la pasta Pero no, no me gusta la pasta Mejor me pongo una base Pase lo que pase Yo tengo el arma Hasta que como Ronaldo yo clave el pase Pase, escolar, tú no lo tení No podía prenderte ni free Lo hago sin tirar personal Yo lo hago así La metrica que te clave Vos no lo la podí 10, 15 años para que toco, cabrón Oye, la vuelta, ¿cierto? Sí, ya ¿Qué vas a chander, güey? ¿Por qué no me voy a seguir poniendo ahí? ¿No? No, chafame la chica ¿Para qué te pagamos en el de ahí? Ya, cabrón Esto va a ser como un segundo Es lo mismo pero ahora va a ser libre Un minuto cada uno Parte y todo con el minuto No te quiseis te inscribir, güey No te inscribiste, güey Libre Libre Chao, chao COCAO Y como dice 3, 2, 1, tiempo Me pones la base del estilo japonés Te molesterías por a Greta Otaquí pero cada cual puede lo sé Pero no sé, esa es la cuestión y la verdad Vas a perder si un minuto libre no tiene la creatividad de la verdad A veces puedo sentir que incluso puedo dibujar o enterar una ciudad Desde otra perspectiva angular Desde esquina aquí a donde el terror se puede matar La noche, a veces pienso que podría estar con toda esa puta y los coches Pero no, prefiero quedarme así Prefiero quedarme así, así es Estar en la calle con el free Porque estoy bien, me pienso certero No me cuenteo, porque pienso que estoy bien con mis compañeros No me gustaría llegar al cielo En el cielo no hay alcohol, eso no es para los raperos Y yo no soy un rapero, yo soy un style A veces pienso que los coches, pues se encuentran a raperos Estas son un baile, pero un baile De los ochenta yo soy la voz Y por desgracia mi voz es escuchar el aire Ya, eso es lo que pasa compañero Tengo el rap y siempre sale más certero Te sientes muy bien alcanzando todo el cielo Pero los verdaderos no encontramos que no soy Yeah, yeah, yeah Miren, te encuentro lo que quiero Porque no puedes apagar el fuego con una sola gota El miedo se te nota ¿Qué pasa compañero? Te topaste a uno bueno y se te cogieron los huevos Miren, 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 miren Miren, 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 miren Miren, 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 miren Que puedo ganarte, tengo el RAP No puede a mi ganar, me estás tiritando mi bien El medio te consumió y te consumió mi nivel ¡Bien! ¡Buen fuerte! ¡Aplausos a cada lugar! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien final! Dale, coca en el beat ¡Oye! ¡La cabrón! Quiero que me ayude con el corteo a la cuenta de... ¡Tres, dos, uno! ¡Vas a hacer un fuerte aplauso para la guitarra! ¡Bravo! ¡Buenísimo! 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 ¡Gracado, Rebón! Para la segunda televisión ¡Gracias! ¡Gracias!